Música Música Todo el gallelo, sí Música Música A ver, estos guardias, que se guarden los guardias, por favor Corretear por los pasillos Bienvenidos Música Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, mi hijo Música ¿Hay tributos o no hay tributos? Sí Qué bien huele en este puesto Música Acercaos, acercados Música 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 Mira, yo lo conozco a él. Miren qué guapo va, qué guapo. Tú, pero estará divino. Miren qué guapo va, qué guapo va, qué guapo va. Miren qué guapo va, qué guapo va. Miren qué guapo va, qué guapo va, qué guapo va, qué guapo va. Miren qué guapo va, 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 qué excelentísimo señor Marqués de Almenara, ministro del Interior. Y lectura de los dos oficios de dicho señor Intendente, fecha 26 y 27 de ese mismo mes. Es para mí un honor aceptar el cargo y me comprometo desde ya a respetar y a obedecer las órdenes de su majestad y de la ley. Me encuentro dispuesto y preparado para asumir el cargo de alcalde. Sin embargo, tendréis que entender que nos debéis dar el tiempo suficiente para hacer frente a todos los gastos que la ocasión representa. Juro respetar la ley, la constitución y a su majestad. Y si no lo hiciera así, que Dios me lo demandare. Y prometieron cumplir fiel rectamente con las obligaciones de sus empleos respectivos. Y concluida esta ceremonia, se levantó dicho señor comandante de la silla que ocupaba y fue colocado a su derecha y siniestra a dichos señores municipales en los asientos que deberán ocupar en todo acto, función o sesión municipal. Que a buen seguro fue lo que aconteció en 1810 cuando nuestro municipio, cuando la granja y balsaín consiguió tener su primer ayuntamiento. Bienvenidos y disfrutad de estas jornadas barrocas a lo largo de estas jornadas. Pasadlo bien. Está muy lindo el lugar. Muchas gracias caballero. A usted. Muchas gracias caballero. Está muy barro esto por aquí, espera. Ahora ya. Venga ya podéis ir para allá, pero por favor no me ensuciéis, ¿eh? No me ensuciéis que tengo un trajito en toda la plaza. He venido a la oficina. Yo estoy en el sol, aquí, recogiendo leña que llevo, que hay madre. Ni la lluvia que hacía desde el retró y calmaquí, hasta los huesos estoy calado. Ay, voy a casa a ver si me da de comer algo mi mujer, pero si todos duermen en Zamora, aquí no hay nadie ni un alma. Ay, ¿y dónde están, señora madre? Ay, que así lo haré, padre. Ven acá, muchacha. Así, así lo haré, madre. No, 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 pero que adorre a los castellanos. Ay, yo como, señores, un alza. Dice mi mujer que de aquí a siete o ocho. Muchas gracias, muchas gracias. Vais a ver un pedazo de número de Malabar Interactivo. Vale, ¿cómo hace el público? ¡Todo a la vez! 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 ¡Bravo!